Si alguna vez has querido conocer a la brillante mente detrás de The Stranding y la saga Metal Gear, Hideo Kojima, ahora es tu oportunidad, más o menos. El creativo ha iniciado su propio podcast llamado Radioverse. Eso sí, tendrás que entender el idioma japonés si quieres escucharlo porque es exclusivo de Amazon Audible en Japón. La descripción del podcast en la página web dice. En cada programa, damos la bienvenida a una variedad de invitados para hablar de temas profundos relacionados con los juegos y las películas que no se pueden escuchar en ningún otro. Lugar, su primer invitado en Radioverse es un youtuber llamado Otsuichi, que forma parte del canal 2bro. En el episodio de debut, hablan de la franquicia Metal Gear, de The Stranding y del objetivo de Kojima en cada uno de sus títulos. Las críticas de Radioverse por parte de los usuarios han sido unánimemente positivas hasta ahora. En las tres categorías de evaluación general, narración e historia, el podcast tiene casi todas las reseñas de 5 estrellas en general, con una reseña de 4 estrellas. Una crítica afirma que el episodio fue divertido, diciendo. Disfruté mucho escuchándolo. Me gustaría saber más sobre la historia de la producción de MGS. Estoy deseando que llegue el próximo. El último proyecto de Hideo Kojima, The Stranding Director's Cut, se lanzó allá por septiembre de 2021 para PlayStation 5. La versión para PC se lanzará en marzo. En octubre de 2020, Kojima Productions anunció que estaba trabajando en un nuevo juego, además de expandirse a Los Ángeles en noviembre de 2021 con una nueva división dedicada al cine, la televisión y la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!